Muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo te encuentras en esta linda mañana de jueves? Te invito a conocer cómo estará la situación del clima en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado, probabilidades de lluvia con 24 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 11 grados centígrados como mínima. En la zona de altiplano potosina un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 14 grados centígrados como mínima. En la zona media igualmente probabilidades de lluvia 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 17 grados centígrados como mínima. En la huesteca potosina el bochorno se estará haciendo presente igualmente que la tormenta con 34 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 22 grados centígrados como mínima. Hasta aquí mi reporte y más adelante conoceremos cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas para que no te despegues y continúes tu mañana bien informado.